Amiguitos y amiguitas, ¿saben por qué celebramos esta fecha tan importante? Acompáñenme a escuchar esta hermosa historia. Hace muchos pero muchos años atrás, nuestro hermoso país dependía del gobierno de España y era conocido como la Nueva España. La gente que vivía en ese entonces era muy pero muy pobre y vivía esclavizada, trabajando todo el tiempo. Además, no tenían las mismas oportunidades que los dueños de las grandes haciendas. El cura Hidalgo y Costilla no estaban de acuerdo con esta situación. Así que llamó a sus amigos, Ignacio Allende, José María Morelos y Pavón y Agustín de Inturbide a planear una lucha para lograr la independencia de nuestro país. Pero la madrugada del 16 de septiembre, doña Josefa Ortiz de Domínguez les avisó que su secreto había sido descubierto. Don Miguel Hidalgo tomó su estandarte con la Virgen de Guadalupe. Sus amigos fueron tras de él para comenzar la gran lucha. Se dirigieron hacia el Templo de Dolores y fue ahí donde Don Miguel Hidalgo tocó las campanas para así llamar a todos los habitantes para luchar por un nuevo país. Y comenzaron la lucha por la independencia, donde hombres y mujeres valientes dieron su esfuerzo y dedicación para que naciera un nuevo México. Es así que gracias a estos personajes tan importantes para la historia de nuestro país, cada madrugada del 16 de septiembre podemos gritar todos juntos ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!